¡Gracias! 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 ¿Es marcha o precipesa? ¿Es guafa o precipesa? ¡Es guafa! ¡Es guafa! ¡Es guafa! ¡Continuemos! ¡Gracias, guarda de behind the screen! ¡Astraea! ¿Es bella o precipesa? ¡Gafa! ¡Es guafa! ¡Que va de encoa bávura, precipesa! ¡Aló, continuemos a descubrir el vocabulario! ¡Guarda de behind! ¡Gracias! ¡Es guafa con una squadra, insieme! Una squadra. Ahora vamos a ver, si se dice, le dolmete son 90. Guarda en el screen. Ahora vamos a abrir el número. ¿Quién es el número? Uno, brazo. Ahora vamos a ver. ¡Dúy! ¡Epa! ¡Tres! ¡Epa! ¡Quatre! ¡Cinque! ¡Cinque! Ahora vamos a ver. ¡Cinque! ¡Cinque! ¡Seis! 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 ¡Otro! ¡Nos! ¡Déje! ¡Bona! ¡Déje! ¡Cume si égí baló! ¡Ede visto! ¡Déje baló! ¡Dimmole enseme! ¡Déje! ¡Déje! ¡Yé! ¡Sabe de contar! ¡Continuemos a cantar! ¡Continuemos a cantar! ¡Continuemos a cantar! ¡Y! ¡Ya iba a cantar apenas! Si debemos cantar, chicos, entonces, chicos. ¡Bona, socarigari! Continuemos con nuestro vocabulario y guardemos en el escenario y descubrimos el anello que ¡Splende! ¡Splende! ¡Lanello ¡Splende! ¡Bravo! Continuemos. ¡Guarda, además! ¿La gelo? ¿En dónde se encuentra la gelo? ¿Se encuentra? ¡Sobra ¡Sobra ¡Larbo! ¡Ede visto! ¡La gelo se encuentra ¡Sobra ¡Larbo! Continuemos con nuestro vocabulario ¡Guarda, además! ¿La gelo en dónde se encuentra? ¡Sobra ¡Sobra ¡Dare! 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 ¡Yedan Mateo! ¡La gelo se encuentra ¡Dare ¡Dal ¡Larbo! ¡Ea ¡Uyat 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 ¡Sobra 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 ¡Nant ¡Larbo! ¡Larbo! ¡Yé! ¡Ah ¡Uyat 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 ¿Uyat ¡Uyat ¡S Century ¡A la cantalabo! ¿Has visto? ¡A la cantalabo! Continuemos a descubrir nuestro vocabulario. Guardemos que nos descubra... ¡O mare! ¡O mare! ¿Una diumicantez? ¡O mare! ¡O mare! Continuemos. ¿Quién hace esas ideas? ¡Piand! ¡Bravo, Mathieu! ¡Piand! 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 ¡A...Zi...Dela! ¡A zidela! ¡A zidela! ¡A zidela biand! ¡A zidela biand! ¡Bravo! Continuemos. ¿Piand! ¡Ride! ¡Ride! ¡Ride o zidelo! ¡Ride! Luego continuemos. ¡Azidela! ¡Ride! ¡Batha! ¡Ride! ¡G مثiblemente! ¡Ride ¡G Si preparar Racing! ¡Ride! ¡Con Moren! ¡Coño Remote! ¡Gracias! Buona, ahora, vocabulario, guardan el escreno. Ecco aquí, aquí se basa. Amadina, hay un sol y un llor, ¿no? Y el llor se basa. Entonces, ¿qué dice aquí? Un sol. Un sol encima de Amadina. Buona, continuemos. Invece aquí ahora, guardate, es noche. Es noche. La luna. Sortevora. Enote. Enote, bravia. Buona, enote, continuemos a descubrir nuestro vocabulario. Guardate, ¿sí? ¿Qué hablamos de descubrir? Ah, si hay un color. ¿Qué color es? Rojo. Continuemos. ¿Qué color es descubrir? ¿Qué color es? ¡Gial! ¡Gial! ¿Una diumica antes? ¡Gial! 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 Continuemos. ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡Túr... ¡Túrchín! 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 ¡Gial! 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 ¡Splante! 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 ¡Bravo, Mathieu! ¿Cómo va? ¡Splante! ¡Bravo! ¡Continuemos! ¿Y qué es? ¡Mare! ¡Mare! ¡Bona! ¡A la hora de darme! ¿Quién va a hacer esto? ¡Pian! 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 ¡Continuemos! ¿Quién va a hacer esto? ¡Ride! ¡Bona! ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¿Y qué hace que a Zidela? ¡A Zidela! ¡Continuemos! 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 ¡Porque estamos en nuestro momento! ¡Continuemos! ¡Splante! ¡Continuemos! 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 ¡Splante! ¡Eramos una bella squadra! ¡E todo era un común! ¡Continuemos! 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 ¡¡Continuemos! ¡Continuemos! ¡Apey, Ddji! ¡Apey, Ddji! ¡Apey, Ddji! ¡Gracias! ¡Gracias!